Yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es hora, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Si tú quieres trabajar, hallarás también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es hora, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es hora, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Porque Él nos envió a su Hijo Cristo. Porque Él vive, yo soy un vencedor. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, que el futuro es suyo. La vida vale más y más, sólo por Él. Grato es saber, que Él sufrió por mí. Y allí murió por mi maldad, más no quedó. Allí en la viña del Señor. Allí en la tumba, resucitó con gran poder, y vivo está. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, que el futuro es suyo. La vida vale más y más, sólo por Él. Yo sé que un día, con Cristo subiré. Y allá con Él, yo reinaré. Y en su presencia, a Él tributaré. Toda la gloria, pues fruto de su obra soy. Porque Él vive, yo soy un vencedor. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, que el futuro es suyo. La vida vale más y más, sólo por Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. El firmamento, el firmamento, y las estrellas mil. Al oír tu voz, en los potentes cruelos. Y ver brillar, el sol le sucedí. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer, los montes y los valles. Y ver las bellas, lo es al pasar. Al escuchar, al escuchar, el canto de las aves. Y el murmurar, el claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo, del amor divino. Que desde el cielo, al Salvador envió. Aquel Jesús, que por salvarme vino. Y en una cruz, sufrió, y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor nos llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando la trompeta suene, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvan, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando la trompeta suene, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada, lista y edestrar cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz me conteneré, trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar siempre habremos de su amor y fiel bondad, cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella y que sea pasada, lista y edestrar cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida vieja ya he dejado La vida vieja ya he dejado La vida vieja ya he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Mi cruz levanto y sigo a Cristo Mi cruz levanto y sigo a Cristo Mi cruz levanto y sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y muchos no sabrán por qué, más voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y siguen vos del Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Tierra bendita y divina. Es la de Palestina donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañadas por la lumbre que derramó su luz. Eres una historia inolvidable porque en tu suelo se derramó la sangre, preciosa sangre del Unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado que en tu suelo sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres una historia inolvidable porque en tu suelo se derramó la sangre, preciosa sangre del Unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del Unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del Unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían de él. Eres una historia inolvidable porque en tu suelo se derramó la sangre, preciosa sangre del Unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del Unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del Unigénito Hijo de Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando luz o luz siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas para el hombre fiel. Grandes, fieles, todas las promesas que Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que Jesús ha dado. Grandes, fieles, todas las promesas que Jesús ha dado. Grandes, fieles, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que Jesús ha dado. Grandes, fieles, todas las promesas que Jesús ha dado. Grandes, fieles, todas las promesas que Jesús ha dado. Grandes, fieles, todas las promesas que Jesús ha dado. Grandes, fieles, todas las promesas que Jesús ha dado. En ella es para siempre con la ley Eran cien ovejas, que había en el rebaño Eran cien ovejas, que amante el cuido Pero en una tarde, al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloro Las noventa y nueve, dejó en el aprisco Y por la montaña, a buscarla fue La encontró llorando, temblando de frío Curó sus heridas, la cargó en sus brazos Y al revivar el vio Gracias señor, porque dejaste las noventa y nueve Y fuiste a buscarme a este mundo en el cual estaba perdido Sin tu amor, y sin tu protección Esta misma historia, vuelve a repetirse Hay aún ovejas, que perdidas van Con el alma rota, van por los caminos Temblando de frío, vagando en el mundo Sin Dios y sin luz Las noventa y nueve, dejó en el aprisco Y por la montaña, a buscarla fue La encontró llorando, temblando de frío Unió sus heridas, la cargó en sus brazos Y al rey volvió Unió sus heridas, la cargó en sus brazos